El otro día Joan Pradesh fue a La Resistencia, un programa español bastante famoso con David Broncano. Bueno, ya sabéis, el Estado le da dinero, ¿no? No hay para los enfermos de ELA, pues se los da Broncano para financiar su programa. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque me caliento. España es un lugar. El caso es que invitó a Joan Pradesh ya por segunda vez. Y Joan, pues ya sabéis, es una de las personas más influyentes en el fitness de habla hispana. Le joda a quien le joda. Tiene un montón de seguidores, montón de números, tiene mucha fama y es uno de los que ha traído el culturismo y el entrenamiento de fuerza a los más jóvenes y que está haciendo, entre otras cosas, pues eso, que tenga un auge todo el mundo del fitness y que cada vez veamos más gente en los gimnasios que quiere hacer culturismo, que quiere entrenar fuerte, etcétera. Eso es una cosa admirable que ha hecho Joan y que ha conseguido. Y pues te puede caer mejor o peor su personalidad, su forma de ser, pues a muchos no les gusta, ¿no? Cosas que ha hecho en el pasado. Bueno, al final él es un humano. Tampoco tiene 45 años, no tiene tampoco mucha experiencia. Es un tío que lleva, pues no sé, desde los 20 en el mundo de internet. Poco a poco creciendo, madurando y mejorando como persona con sus cagadas por el camino. La cosa es que Joan estaba, pues probablemente en su mejor momento en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a mentalmente, mentalidad, sus empresas, su dinero, sus proyectos y, por supuesto, lo que nos interesa, ¿no? Su físico. Y pues ha ido a la resistencia por segunda vez y le han pedido que se desnude, que pose, ¿no? Que se dé un par de vueltas y, pues bueno, los que había ahí comentando estaban flipando, ¿no? Decían como que tiene músculos que no existen, que ese músculo, ese músculo no tiene las personas normales, que no sé cuántos. Bueno, está bastante gracioso, bastante bien comentado. Lo podéis mirar en YouTube. Yo no puedo poner nada de esa gente porque te tiran el vídeo. Incluso miedo me da poner las imágenes. A lo que quiero enfocar esto es a la maldita hipocresía que hay en esta sociedad, ¿no? Y los deplorables comentarios que ha habido en las publicaciones de esta cuenta. Porque no es gente que siga Joan. Es gente, pues oye, que sigue a este programa, que trae, pues a gente diversa, ¿no? Del mundo de los famosetes y, pues no están tan puestos en el culturismo. Pero es que eso no es una excusa para su falta de educación y de inteligencia. Me parecen absolutamente deplorables los comentarios. He sentido muchísima vergüenza ajena. Especialmente comentarios de mujeres criticando su aspecto diciendo cosas como, por ejemplo, horrible, no sé a quién puede agradar eso. Y para vestirse, qué problemón. Si quiere agradarte a ti, no te jode. No sé por qué, pero a mí personalmente no me gustan los hombres que lucen así. Pero se valora el trabajo. Pero es que qué clase de comentario es ese, tipeja. Dios, qué grima me da. 95 likes. Parece que lo ha hecho un payaso con globos, sin acritud, lo digo. Pues tu cara no sé quién la ha hecho, pero no se le dio bien. Presumir de farmacología es lo más absurdo que he visto en mi vida. Es que no está presumiendo de eso, pedazo de notas. Está enseñando su físico, porque es algo sorprendente, impactante, y pues está enseñando lo que ha construido a base de años de un esfuerzo que nadie lo sabe. Eso les parece aunque sea un poco atractivo. Y es que es lo que os digo, todo comentarios de tías metiéndose con, pues eso, con su aspecto, con que si no les gusta, no les parece atractivo. Su objetivo no es ser atractivo, pedazo de paletas. Y digo que esto es hipócrita, porque estas señoras serían las primeras que saldrían ahí a hacer una caza de brujas, a gritar, arriba, cuando cualquier persona criticase a una mujer que está gorda, o que no es atractiva, que es fea, o lo que fuera. Me imagino a hombres comentando esto mismo de ¿a quién les puede gustar esa chica gorda, no? Si está fatal físicamente. O me da grima la publicación de una mujer o esa, es que me lo imagino. Y bueno, ya tenemos siete manifestaciones, ¿no? Y los hombres tampoco se quedan muy cortos, todos con su inseguridad comentando acerca del tamaño de sus huevos o de su pene, incluso diciendo que se les encoge, ¿no? El pene no encoge. Lo que encoge son los huevos. Es que encima ni lo saben. O lo dicho, tíos desde su inseguridad y su miseria, ¿no? Comentando que eso es por los esteroides, eso es todo química. Obviando, por supuesto, todos los años de increíble esfuerzo, que no pueden ni llegar a comprender, de sacrificio, de dieta, entrenamiento, de dolor para llegar hasta ahí. Ni que fuera a pincharse y tirarse al sofá. Es que es deplorable, me parece patético. No sé si lo creen de verdad, o simplemente lo hacen para intentar causar daño. Pero como se lo están diciendo a un tío que se está esforzando, que se está dejando la vida, que está sacrificándose para conseguir un objetivo, porque está haciendo algo que es su sueño, con lo que se gana la vida, que le da enormes beneficios y que pues es una competición a nivel mundial, ¿no? El culturismo, el Olimpia, todo eso. Cuando se le dice a un tío de esas condiciones, está perfecto. Se te encoge, se te va a quedar pequeña, va, eso es todo esteroides, eso es química, eso es pincharse y no sé qué. No me gusta, no me parece atractivo, me da grima, qué asco, lo han hecho no sé cuántos. Vale, ahora, si le comentamos eso a una mujer obesa que está todo el día tirada en el sofá, comiendo hamburguesas, sin entrenar, sin hacer nada con su vida, jodiendo su salud para conseguir que nada, eso está fatal, está muy mal. Qué maldita hipocresía, la verdad. ¿En serio que piensan que eso fue a base de trabajo, a saber toda la mierda que se pinchó? ¿Os parece agradable? Ese es el problema, que él no lo hace para pareceros agradable a vosotras, lo que hace es para su trabajo, su negocio. Mira, un tío inteligente que entiende por qué lo hace, ¿veis? Alucino con los comentarios despectivos, es un atleta, no está así para agradar a nadie, su deporte y su trabajo. Bueno, se supone que no es un deporte y pues atleta es el que salta vallas, ¿no? Pero en fin, sí, te entiendo. Qué bien normalizar el culturismo un deporte donde gana el que más se drogue. No, no gana el que más se drogue. Y igual este idiota que está subiendo una bici no sabe que igual los ciclistas son de los que más se dopan de todos. Lo que pasa es que no todos los esteroides son para estar gigante. Algunos son para recuperarse más deprisa, para tener mejor capacidad cardiovascular y largo, etc. Vete a dormir, hijo. Y no es que se esté normalizando el culturismo por invitar a Joan a la resistencia. No lo está normalizando, ni Broncano, ni los que están ahí. Me caigan bien o mal, pues oye, le están entrevistando, están haciendo su trabajo, sacando un contenido interesante, ¿no? Gracioso, humor... Y ya está nada más. ¿Dónde está el cacahuete? Espero que le comente esta chica a otras mujeres que estén planas dónde están las tetas, por ejemplo. Es que a mí me encanta hacer siempre ese ejercicio. Cuando se comenta algo, darle la vuelta al sexo o darle la vuelta a la edad o a la condición que tenga esa persona o a ver qué tal son, a ver qué nos parecería. Y ahí se ven las cosas en perspectiva y se ve la soberana barbaridad que se acaba de decir. Parece que la gravedad de lo que se dice depende a quién se le diga. En fin, a mí sinceramente no me afecta ni me molesta lo más mínimo y supongo que a Joan tampoco, espero. Pero es que me imagino a su familia, a sus amigos, a su pareja, a toda su gente cercana, viendo los comentarios del programa donde acaba de participar, pues yo qué sé, su amigo, su hijo, su sobrino. Y ver eso es que muchos de ellos han tenido que sentir francamente mal. Me parece pues eso, que la sociedad es sinceramente despreciable, que estamos en uno de los peores momentos. Estamos en un momento en el que más libertad de expresión hay y peor se usa, sin consecuencia alguna. A mí también me pasa, aunque cada vez menos, porque tengo a todos bloqueados. Pero a mí me han comentado un montón de cosas desagradables para intentar hacer daño, que no aportan nada ni son constructivas. Y pues de igual forma a Joan se lo están haciendo cuando se expone a tanta gente que no es del culturismo. Sociedad podrida, sociedad hipócrita, sociedad sin empatía, de la que me avergüenzo profundamente. Yo sé que los que veis mis vídeos y los que me seguís especialmente, mis seguidores, no sois gente así. Siempre los comentarios suelen llevar muchísima educación, suele haber muy buenos comentarios, mucho apoyo. Y eso, no puedo mentiros sinceramente, de que me da mucha lástima. O sea, no de tristeza, es como de vergüenza ajena. No sé cómo explicarlo, ver este tipo de cosas. Especialmente esto sucede en la comunidad de habla hispana, tanto países de Sudamérica como España. ¿Qué nos pasa? Porque en habla inglesa yo no veo cosas así o no tantas. Y eso que casi todo lo que veo es en inglés. En fin, quería desahogarme con vosotros y que opinéis también en los comentarios, que me digáis lo que pensáis. Me flipa lo despreciado y lo odiado que sigue siendo la figura del culturista para muchas personas de la calle. Lo poco que se entiende del mundo del fitness o el mundo del culturismo. La cantidad de prejuicios, de recelo que tiene detrás. Pero luego critican a una persona que está súper fuerte, mientras le dan una calada a su peta de marihuana o se beben su cubata. En fin, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Me despido. Nos vemos en el próximo.